Una joven nogalense egresada de la preparatoria municipal Omar Osvaldo Romo Covarrubias acudió al ayuntamiento de Nogales en busca de apoyo para el casting nacional de la academia. Una joven de 17 años y con 9 meses de embarazo fue golpeada a pedradas por un sujeto quien un día antes se introdujo a robar a su casa ubicada en la colonia Solidaridad. El estadounidense Michael Phelps lo hizo de nuevo. Phelps volvió a ganar una medalla más de oro en la prueba de 200 metros combinados para llegar a las 20 preseas olímpicas en su carrera. Sucesos sonoraencadena.com Ahora los sonorenses más y mejor informados.